Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número. Sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. No importan los metros cuadrados, no importa donde estés, no importa el espacio que tengas. Tu desempeño siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Ahora en Viña del Mar. Verificado por Speedtest. Detiene una banda que se dedicaba al tráfico de drogas, incautándose 20.000 plantas de cannabis. Tres lingotes de oro son parte del primer remate en línea que realizará el servicio de aduanas. Se iniciarán obras de reparación de tradicional edificio de la Tía Rica en la comuna de Viña del Mar. ¿Cómo están? Gracias por la sintonía. Hoy estará conversando con nosotros Ernesto Pfeiffer, director general del sello de la Universidad del Paraíso. Todo a propósito del libro Diario Íntimo de Chile. Letras mayores en tiempos de pandemia. Tras los titulares, les doy la bienvenida y les invito a quedarse para conocer el detalle de las informaciones del trabajo de nuestro departamento de prensa en nuestra edición central de noticias. Vamos entonces. PDI de la Calera en trabajo con unidad de análisis criminal y focos investigativos de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Desbarató. Organización criminal dedicada al cultivo y tráfico de drogas. Tras dos años de investigación, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de la Calera logró dar con toda una organización dedicada al tráfico de drogas y cultivo. La Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Calera llevó a cabo la detención y desarticulación de una importante banda criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, en cultivo, cosecha y comercialización de canadizativas, plantaciones que se ubicaban en lugares de difícil acceso en la comuna de Limache, donde contaban con toda una logística y abastecimiento para llevar a cabo el delito. Dicha banda era liderada por un sujeto apodado El Patrón, siendo detenido su líder junto a otras 20 personas, todas integrantes de esta banda. Importante es indicar que todos los integrantes de la banda criminal tenían labores específicas por cuanto se turnaban cada una semana en los cerros para dar seguridad y custodiar la plantación de canadizativa. Todos los detenidos son puestos a disposición del respectivo control de detención por los delitos de tráfico ilícito de drogas e infracción ley de armas. En los respectivos allanamientos se logró incautar 8.327 plantas de canadizativa, armas de distinto calibre, 6 escopetas, 3 revólver, una pistola a fogueo, además de 585 cartuchos de distinto calibre. En dinero efectivo se logró incautar 2 millones de pesos. Además, se incautó la logística que utilizaba la banda criminal para el traslado de los insumos y la droga una vez cosechada. Siete camionetas, un furgón y dos camiones. A través de la técnica de interceptaciones telefónicas y vigilancia se pudo establecer la participación de estas 28 personas en distintos cultivos de la anadizativa. Durante la investigación también se logró establecer la existencia de al menos 10 plantaciones de las cuales se logró la incautación de 8 de ellas, incautando un total de 20.000 plantas de canadizativa, que equivalen a 6.500 kilos de sumidades floridas o los ordinariamente denominados coboyos de marihuana. Además, se incautó una gran cantidad de marihuana elaborada, armas de fuego y municiones en distintos lugares donde trabajaban y se desempeñaban las labores de esta agrupación. El resto de los imputados quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario y el juzgado de garantía determinó un plazo de investigación de seis meses para realizar una serie de diligencias que fueron autorizadas por el magistrado. Entre los días 7 y 10 de diciembre se va a realizar la primera subasta aduanera 100% online en nuestro país. Entre los productos a rematar destacan lingotes de oro. Estos lingotes de oro de 3 kilos, avalados cada uno en 57 millones de pesos, serán parte de la primera subasta aduanera 100% online que realizará el Servicio Nacional de Aduanas. Entre los días 7 y 10 de diciembre de este año, que producto de la pandemia será completamente online en el sitio web www.subastaaduanera.cl Estamos colocando a disposición del público lingotes de oro, como usted dice, también una variedad de artículos como carpas, las que están por ahí ustedes las pueden ver, juegos y juguetes de niños, balas, en realidad es un sinnúmero de artículos que están disponibles en la página web de la subasta. Ahí podrán navegar dentro de la página y ver todos los artículos que están disponibles. Hacemos un llamado y una invitación a todos los interesados en participar en esta subasta, a nivel de todo Chile, para que puedan participar e inscribirse. En la actualidad ya tenemos más de 3.000 inscritos para participar en la subasta, así que va a ser bastante interesante y en consideración a la gran cantidad de productos que estamos ofreciendo. En total son 53 lotes los que se subastarán existiendo, además de los ligotes de oro, diversos artículos que ya se pueden conocer en la página donde se encuentran las condiciones para participar de la subasta electrónica, el formulario de inscripción, las fotografías con la descripción detallada de los productos, los montos mínimos de puja y toda la información relevante para participar, así como método de pago, costos adicionales para productos específicos, condiciones para el retiro de los objetos subastados, entre otros. Anteriormente se hacían remates localizados en distintos espacios físicos de aduana, por lo tanto los distintos oferentes tenían que concurrir a efectuar sus ofertas. En base a esta aplicación que se está lanzando nuevamente hoy día, pues el primer lanzamiento se hizo el 19 de noviembre en Santiago, es poner a disposición de todos la posibilidad de poder ofertar en cualquier lugar del territorio nacional a través de una aplicación en la página web para poder a su vez rematar algún producto que sea de interés. Antes fueron aviones y las subastas se realizaban de manera presencial. En esta ocasión los clics reemplazarán el sonido de los martillos y la pantalla de un computador, las pujas y los tradicionales remates del Servicio Nacional de Aduanas. Se iniciarán obras de reparación de tradicional edificio de La Tía Rica en la comuna de Viña del Mar, luego de estar cerrado desde el terremoto, nada menos que de febrero de 2010. Por más de 10 años, producto del terremoto, el 27 de febrero del año 2010, fueron suspendidas las operaciones de la Dirección de Crédito Prendario, o más conocido como La Tía Rica, en este recinto en Viña del Mar, luego que se definiera como un inmueble inhabitable debido a daños en su fachada e interior. Sin embargo, tras mucho tiempo de espera, los recursos públicos para recuperar este edificio llegaron, por lo que dentro del segundo semestre del próximo año volverá a estar operativo. En un principio eso fue daño estructural severo, se hicieron los estudios, bueno, en principio fue declarado inhabitable, después con todos los estudios y toda la licitación que hoy día ha hecho el MOP, se ha declarado que es recuperable, pero siguiendo la nueva norma sísmica que existe hoy día, y eso es lo que parte hoy día con este hito. Por ahora, solo las funciones de DICREP de 400 metros cuadrados volverán a este lugar, sin embargo, no se descarta el funcionamiento de otro servicio de atención a público, por lo que paralelamente, el municipio repavimentó y su mejoras a la calle Nueva Central, principal acceso peatonal a este lugar. Los trabajos al interior del inmueble, que data de 1946, divididos en tres pisos, comenzarán en los próximos días, y constarán de una importante inversión que supera los 700 millones de pesos para fortalecer vigas, pilares, cimientos y muros laterales. Esta inversión básicamente va a reforzar lo que son los pilares, lo que son las vigas, lo que son los cimientos, los muros laterales, y esto va a actualizar con la nueva norma, después del terremoto del 2010 estaba la norma sísmica, y este edificio va a quedar recuperado y va a quedar en norma, con la nueva normativa, valga la redundancia, de antisísmica, incorporando tecnología como es fibra de carbono. El total de 3.600 metros cuadrados que tiene el edificio, la habilitación de toda la infraestructura, es decir, la obra gruesa, por decirlo, la parte obra gruesa, la parte estructural, digamos, y la habilitación de nuestra unidad, de nuestra sucursal, que son aproximadamente 400 metros cuadrados. Lo otro va en un proyecto paralelo. Las obras para la recuperación de este edificio consideran la apertura de más de 150 puestos de trabajo, una importante noticia que pretende disminuir el alto índice de desempleo presente en la región como efecto de la pandemia. Y además queremos poner de relieve que este compromiso público-público entre el MOP, el Ministerio del Trabajo, la DICREP, y que lleva además, cierto, la ejecución de una empresa privada, estas obras, va a significar empleo, va a significar empleos directos en la rehabilitación de este inmueble y también empleos indirectos. Por lo tanto, hoy día es un día particularmente especial. Tras esta importante noticia, se busca que los viñamarinos no viajen a otras ciudades para poner en prenda sus alhajas y otros artículos a cambio de dinero en efectivo en la siempre confiable y salvable en momentos de escasez financiera, como lo es la tía rica. Vamos ahora con las cifras de la pandemia en el ámbito regional. El número de contagios a la fecha suman 32.546 casos activos, 454, y decesos en la región de Valparaíso, 1.151. Afortunadamente, en las últimas horas no tenemos que lamentar fallecidos. En el país suma recuento total a la fecha, casos de contagiados, 553.864, casos activos, 8.647, y personas que han perdido la vida a causa del COVID-19, 15.438. Alcalde de Concon pidió comenzar obras de mejoramiento de borde costero después de la temporada estival. Una muy esperada obra, pero que llega en un muy mal momento, es lo que ocurrió en Concon, cuando Serviu avisó a la municipalidad con el avance de la licitación de los trabajos de mejoramiento del borde costero. Desde el municipio se agradece el avance de la licitación en un emblemático proyecto para la comuna. Pero a la vez se sabe que si las obras comienzan durante el verano, pueden producir un gran caos vehicular, perjudicando a empresarios gastronómicos, hoteleros y entre otros, quienes ya se han visto muy afectados por las condiciones sanitarias actuales. Solicitar al director de Serviu que los trabajos se inicien definitivamente después de la temporada de verano. Esto a raíz de lo que hemos vivido, y han vivido especialmente los empresarios, los trabajadores, los hoteleros, los gastronómicos, en estos tiempos de pandemia. Por lo mismo esperan y están muy entusiasmados en que este verano pueda ser la reactivación. Por lo mismo creemos que no es aconsejable que las obras de este esperado camino costero se hagan durante el propio temporada estival. Así que por eso hemos oficiado al director de Serviu para que acoja esta petición de Concon de que este proyecto tan esperado inicie sus obras de ejecución previamente tal terminada la temporada de verano 2021. La inversión para ejecutar esta primera etapa, que considera trabajos entre la rotonda de Concon y Playa Los Lilenes, alcanza los 9.300 millones de pesos y contempla un paseo peatonal, ciclovías, barreras de contención y el mejoramiento de la calzada. Bueno, lo había anunciado un muy interesante ejercicio en donde adultos mayores nos cuentan sus vivencias y trasladan esto a las letras. Y vamos a hablar del libro Diario Íntimo de Chile, Letras Mayores en Tiempos de Pandemia. Quiero saludar a Ernesto Pfeiffer, editor general del sello de la Universidad del Paraíso. Ernesto, qué gusto. Bien, pues gracias primero por acompañarnos y lo que dije en un comienzo es, yo creo que es así, un muy interesante ejercicio del cual tenemos que aprender mucho. Se ha hablado de distanciamiento social, yo me enmero y me esfuerzo por hablar de distanciamiento físico o personal, nunca social. Sí, bueno, a raíz de lo que tú dices, la experiencia que ha habido en la pandemia con las personas mayores nos demuestran a través de este libro, que es el Diario Íntimo de Chile, que está para descarga gratuita, que ese distanciamiento se sintió como una prohibición que atenta contra la libertad de las personas. Eso es algo que se repite a lo largo de estas 611 páginas, que las personas se sintieron transgredidas de no poder salir, obviamente con ciertos límites, pero yo creo que eso fue efectivo y se resintió. O sea, personas mayores que son despojadas de sus derechos más básicos, más mínimos, y que son tratadas de una manera, encuentro yo, injusta. Sí, uno puede entenderlo, efectivamente, que la normativa sanitaria te restrinja, disminuye tu posibilidad de desplazamiento, pero el ser humano, y allí tú tienes mayor información y expertise, tiene una característica, que es la socialización, y con mayor razón nuestros mayores, que necesitan estar cerca, porque la mayoría de ellos no están en buenas condiciones, y muchos también en solitario. Sí, sí, yo creo que eso está presente en estas páginas de Sacanas de Sociabilizar, y, bueno, contar que este libro, el Diario Íntimo de Chile, Letras Mayores en Tiempo de Pandemia, lo que demuestra sobre las personas mayores y sobre el trance vivido entre marzo y junio, el libro comienza el 3 de marzo y termina el 30 de junio, entonces tenemos ahí el testimonio de la primera parte más ruda, más difícil, lo que vemos ahí, ¿cierto?, es soledad, es frustración, pero también una enorme capacidad crítica, que yo creo que no se ha valorado, o sea, en nuestras personas mayores está el pensamiento crítico del país, y además de muchas facultades creativas, hay poemas, hay crónicas, hay ensayos, hay reflexiones, hay observaciones que son notables, hay una capacidad, sobre todo las mujeres, de desnudarse en el sentido de demostrar sus debilidades, de demostrar la fragilidad humana, y yo creo que en eso tenemos muchísimo que aprender, Carlos. Sí, y a propósito de lo que acabas de terminar de decir, creo que hay una enseñanza, sería muy bueno revisarlo, en otras culturas, en sociedades distintas a las nuestras, los mayores se valoran tal como debe ser, aquí nos falta, tenemos una gran deuda con aquello. Claro, en el mundo oriental son los sabios de la tribu, antes con los griegos también eran la línea de vanguardia, eran los jóvenes, pero para defender y cuidar el patrimonio, el acervo de los mayores, y ahora uno ve que al revés, o sea, la población de riesgo, ¿cierto? La población de riesgo son los mayores y son parecieras los que están en la primera línea, al sacrificio, en vez de ser los que se cuiden y los que se resguarden, porque tienen un saber que es fundamental para la sociedad y para la comunidad. Estaba observando hace pocas horas la televisión abierta y la publicidad, y de pronto sentí a propósito esta entrevista que el foco está puesto en los jóvenes, en tecnología, moda, y no en nuestros mayores, como que si efectivamente fueran, y lo he escuchado en más de alguna oportunidad, casi elementos descartables. Qué mal aprovechamiento de esa savia que nos podría enriquecer y prepararnos para un mundo muy distinto parece ser al que vamos a heredarle a nuestros hijos. Sí, y fíjate que las personas que escribieron este libro, que son 387 personas de todo Chile, hacen esa crítica de que se sienten que están viviendo en una sociedad desechable, donde ellos están totalmente fuera de circulación y no son valorados, y le ha tocado también ser testigos de varias generaciones, a veces eso se nos olvida, cuando hablamos con una persona mayor es una persona que ya ha vivido procesos históricos que de alguna manera vienen de vuelta y nosotros estamos ahora descubriendo y ellos ya recuerdan algunos la gripe española, que tuvieron noticias de eso, las posguerras, el golpe, estaba en Chile, etcétera. Sí, bueno, mira, se nos acaba el tiempo de la entrevista, me dejaste reflexionando, desde el momento que sabía que íbamos a conversar y que esto era un testimonio vivo y además de qué manera han tenido que enfrentar, vivenciar la pandemia, nos tiene que dejar no solo reflexionando, sino que accionar precisamente. Y bueno, esta cantidad de importantes páginas podemos descargarlas como tú ya lo señalaste de forma totalmente gratuita, de editorial.uv.cl y además de jerópolis.uv.cl Ernesto, gracias por el trabajo realizado, felicitaciones de verdad y por favor, no sé si es posible transmitírselo a todos los mayores que fueron parte de esta experiencia, pero esperamos aprender. Gracias, Ernesto. Carlos, unas palabras al final. Quisiera que las personas puedan leer este texto, que se puede leer incluso desde el celular, desde cualquier plataforma, que puedan conocer estas personas, estas 387 personas que participaron, que escribieron y que dieron cuenta de estos cuatro meses de pandemia. Es un libro gratuito que está a disposición de todos y todas, así que los invitamos a que puedan leer y conocer este diario íntimo de Chile. Gracias, Ernesto. Bien, continuamos con más noticias. Firmaron un importante convenio para entregar soluciones habitacionales a mujeres víctimas de violencia de género. El círculo de la violencia intrafamiliar muchas veces es difícil de romper por parte de la víctima con no tener un lugar donde resguardarse. Es por esto que continúa entre el MIMBU y CERNAMEG el convenio de subsidio habitacional de mujeres víctimas de violencia para abordar la necesidad habitacional de víctimas de violencia intrafamiliar y de género. Apoyándolas, no se sientan solas y sepan que nosotros estamos haciendo este trabajo donde todas aquellas mujeres que, insisto, que crean, que sientan, que sepan que lo están pasando mal, que son víctimas de violencia de género, nosotros como ministerio las vamos a acoger, las vamos a ayudar y las vamos a orientar para poder obtener este subsidio de manera inmediata, sin postulaciones, para que puedan salir del círculo de la violencia en el cual se encuentran. Con un conversatorio sobre violencia de género llevado a cabo en el Paseo Yugoslado de Valpraíso, se les explicó a mujeres dirigentes este convenio. Beneficiaria, finalmente, aquellas mujeres que están ingresadas ya en los dispositivos de violencia de Cerramec, vale decir, casas de acogida, pero también los centros de la mujer y aquellas mujeres que también ingresan en intervención en el futuro, finalmente. Es importante identificar que este es un convenio para quienes son hoy día beneficiarias de nuestro servicio, pero también de aquellas mujeres que podrían ingresar por violencia en el contexto de pareja o expareja. Este convenio fue firmado en el año 2009 y ha permitido beneficiar con un subsidio a más de mil mujeres en todo el país. Hoy día permite ampliar ciertos los beneficios a aquellas mujeres que quieren acceder a su vivienda y eso es tremendamente importante, pues desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estamos trabajando en robustecer las autonomías física, económica y política de las mujeres y sin duda este convenio favorece, cierto, apoyar sobre todo y especialmente a mujeres que hoy día son sobrevivientes de algún tipo de violencia de género y o violencia intrafamiliar. Queremos llevarla a nuestra población para poder trabajar con las familias que en estos momentos mujeres que están siendo maltratadas y que tienen solución quizás no al problema del no más maltrato sino que problemas de vivienda. El nuevo convenio incorpora la violencia en su totalidad ampliando el concepto de todos los tipos de violencia contra la mujer ya que el anterior especificaba violencia intrafamiliar solo entre personas del núcleo familiar cercano. Así, se permite acceder a este beneficio a sobrevivientes de violencia de género en sus diversas expresiones. En el Estadio Nicolás Chaguán este jueves 3 de diciembre por el cuadro de Unión La Calera buscará su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras perder por dos goles a uno frente a Junior de Barranquilla en el partido de ida por octavos de final de la Copa Sudamericana jugado en Colombia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez este jueves 3 de diciembre los jugadores de Unión La Calera saldrán al Estadio Nicolás Chaguán con la tarea de ganar el partido de vuelta ante los cafeteros por el torneo internacional. Resultado negativo en el primer partido en que los caleranos marcaron un gol por intermedio de Tomás Rodríguez tanto que a la hora de considerar las matemáticas puede transformarse muy importante para los nacionales ya que de ganar por un gol a cero le permitiría clasificar a la siguiente ronda debido a ese tanto como forastero. En el caso de Unión La Calera continúe ganando pero Junior de Barranquilla marca un gol el cuadro cementero deberá tener siempre una diferencia de dos tantos en el marcador sobre los colombianos para avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Si el resultado final fuera de dos goles a uno a favor de Unión La Calera marcador similar al logrado por los colombianos en su estadio el paso a la siguiente ronda deberá definirse mediante lanzamientos penales. El ganador de esta llave que se definirá en el estadio Nicolás Chaguán desde las 19.15 horas de este miércoles se enfrentará en los cuartos de final de la Copa Sudamericana al vencedor de la llave entre el cuadro peruano Sport Huancayo y el elenco nacional Coquimbo Unido quienes igualaron 0 a 0 en el partido de ida y que jugarán en Perú el paso a los cuartos de final. Comenzamos ya a cerrar nuestro trabajo por hoy encuéntrenos en www.quintavision.cl como de igual manera en el fanpage muy fácil y sencillo Quinta Visión Televisión lo que viene es el informe de las condiciones meteorológicas para las próximas horas y también los indicadores económicos. Gracias por la sintonía. Con el auspicio de PTR Vívelo Hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir Nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro En IST compartimos tus sueños IST Contigo Seguro Yo quiero ir a cantar Yo quiero ir a explorar Yo quiero ir a jugar Aunque este año no ha sido fácil en Junji queremos seguir acompañándote y aprendiendo juntos Postula el proceso 2021 inscribiendo a tu hija o hijo en el jardín infantil de tu preferencia Ingresa a junji.gov.cl hasta el 30 de diciembre Yo quiero ir al jardín Ministerio de Educación Gobierno de Chile